Buenos días, les damos la bienvenida a este recorrido guiado por la doctora Zaira Murchín Martínez, ocupante de la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal 2023. En esta es su exposición Todo lo que el Atlántico te quita, el Atlántico de Lora. También nos acompaña Francine Iglesias a cargo de la coronadía y Fernando Escobre, a cargo de la música. Bienvenidos. Hola, es un gusto poderles enseñar esta exposición. Trabajaba con Fernando, Francine, un largo tiempo. La exposición resume la trayectoria profesional como ocupante de la Cátedra Federico Mariscal y ahora les voy a dar la palabra, pero bueno, está este primer paso en el que estamos, porque se ve por la idea de la exposición y de la trayectoria, ¿no? La trayectoria que se van superponiendo actividades y docencias profesionales en diferentes áreas y este espacio concreto que nos encontramos ahora permite ver esa superposición de tareas y trabajos. Entonces, pasamos a Francine y a Fernando para que nos explique con las ideas que ellos han trabajado. Bueno, en principio, debido también al plan de la facultad para 2021-2025, en el cual se involucre también una perspectiva para la inclusión de género y también para la inclusión de los discapacitados, se pensó mucho en el diseño de la exposición en hacer todos los materiales más accesibles. Por esa razón también las tipografías, todos los materiales reciclados también de la experiencia de CIDA, tienen un tamaño considerable en comparación con otras exposiciones y esto también estuvo basado en manuales inclusivos como el Canadian Museum of Human Rights y el Smithsonian Museum también. Y así también se maneja un lenguaje inclusivo basado también en el manual publicado para lenguaje inclusivo. Le doy la palabra a Fernando, el compañero de museografía. Gracias. Pues, basados justamente en la unión curatorial, hemos desarrollado una museografía dinámica, trabajando en el tercer que la vida es allá. Esperamos que les guste, vamos a ver muchos relatos visuales, los cuales están viendo los colores, los sombreros, la primera vez que el pan formó el color. Y bueno, gracias. Bienvenidos. Solo para comenzar, la presentación de la exposición y a partir del corazón de la exposición, es un trabajo llamado La Casa Sin Félix, en el que hemos producido materiales de un taller precisamente que cuestionaba, se prononaba, cómo puede ser una casa que no determine usos y formas de vivir mucho más en género. Y también proponemos un espacio donde la gente que pase pueda dejar una nota, cual sea su exposición en género, o qué reflexiones de qué va a ser la exposición. Entonces, a partir de ese corazón, la exposición se va a ir se volviendo como una especie de pirata, por decir, no hay un recorrido único, ni una única manera de visitarla, sino que te invita a que vayas explorando según lo que te llame la atención, por colores como está hablando, por las imágenes, que hay un tamaño grande y letras. Bueno, creo que cada persona puede hacer suya disposición según lo que le vaya llamando la atención a las diferentes perspectivas que se hablan. Gracias. 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 En este apartado se ha hecho una selección de algunas de las publicaciones que he hecho a lo largo de estos 30 años de trayectoria profesional en España, en donde hay trabajos colectivos, hay parte del trabajo hecho de urbanismo en Sao Paulo para la mejora de las favelas, también otra vez un sistema de evaluación y de valoración de proyectos que se llama Ferramentas para Habitar Sao Paulo, que sería la aplicación, que sería la aplicación de 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 la ciudad, aplicada en Sao Paulo. Luego algunos libros individuales, como Mujeres, Casas y Ciudades, y otros colectivos, como son la mayoría de los libros en los que he trabajado. Y luego hay dos elementos, uno es una camiseta, una sudadera que realizábamos los primeros años de los recorridos yendiacos con el plano del recorrido de ese año, realizado el dibujo por Marta Fonseca. Y luego unas cartas, una baraja de cartas que hicimos con una selección de 44, que son arquitectas mundiales, cada baraja tiene una de España, otra baraja Latinoamérica, otra Europa y otro el resto del mundo. Y esta baraja la hicimos para lograr una financiación, para hacer el segundo congreso, el segundo encuentro, un día una arquitecta que se realizó en Barcelona. Esta baraja, nuevamente, es un trabajo de mucha gente, la hicimos la idea y un poco cómo conseguir, cómo hacer el crowdfunding para el encuentro, la hicimos con David Falagal y Graciano Pani. Y luego colaboraron parte del equipo de Unión Arquitecta en la redacción de las biografías, entre ellas trabajaron Inés Moasset, Daniela Arias, Florencia Marciani e Isabela Parisi, haciendo como el breve texto que acompaña a cada una de estas arquitectas. Bien, aquí estamos en un apartado que por ahí sea el que más sorprenda, esperando ver una exposición de arquitectura y urbanismo, porque estamos en una etapa de mi vida en que me dediqué a diseñar y a fabricar ropa. Eso fue durante los estudios de arquitectura, decidí que quería, bueno, dudaba si hacer arquitectura o hacer diseño de moda, pero también decidí que podía hacer un trabajo independiente, autónomo y que además me gustaba mucho. Entonces, a altas horas de la noche, cuando volvía de la universidad, me dedicaba a hacer patrones, a cortar ropa, cuando venía temprano iba a la costurera para que me hiciera las ropas. Y esto duró hasta que me fui de Argentina, en el año 90, siendo el último de los trabajos un proyecto que lo vemos aquí justo al lado mío, que fue un desfile teatralizado con ropa hecha, con sábanas, con toallas, con cubre camas, con mantas, porque era la presentación de una colección de estos tejidos de una fábrica de ropa blanca. Fue un trabajo muy bonito, un trabajo en el que cada, había que pensar una historia para cada pase del desfile y para cada ropa, como esta que está aquí, que era, ay, se mueve la montana, esta que está aquí, era un, como eran los colores blancos, azules, rojos, comenzamos una producción francesa, acababa de pasar el bicentenario de la producción francesa y decidimos hacer un primer momento del desfile, donde bailan un minueto, bailan como si tuvieran un vestido corte imperio y luego se arrancan la falda y se ponen a bailar, como si fuera música pop, rock, porque tienen un vestido en falda, como si fuera de maricuano. Digamos, un desfile que nos pasamos muy bien, toda esta historia, porque cada uno tiene una historia que relaciona con momentos, como decía, históricos europeos, hay otros que refieren a situaciones geográficas, hay otros que son un homenaje a Matisse y ese fue el último trabajo que yo hice antes de cruzar el Atlántico por primera vez, ¿no? de Buenos Aires a Barcelona. Gracias. 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 Gracias.